Vale, pues vamos a empezar nueva campaña al Victoria 3, parche 1.2. Llevo mucho sin jugar, literalmente. No he jugado desde la... 1.0, literal, o sea, la 1.1, yo creo que ni la toqué. Creo que jugué un poco, rollo por hacer algún vídeo o algo, y ya está. Bajo el gobierno de Muhammad Ali, Egipto se independizó del Imperio Otomano con el más sincero respeto. Sin embargo, los recientes avances en Siria seguramente provocarán a la nación de la sublime puerta. ¿Sobrevivirá Egipto a la tormenta que se avecina? Activamos el modo Iron Man. Modificaron a África, que va. Creo que no hay ningún cambio en ese aspecto. Creo, ¿eh? Y bueno, ya, y se ha lanzado... Esto lo digo para la gente que esté viendo esto en YouTube. Han lanzado un parche musical, o sea, un DLC musical. Que vamos a estar escuchándolo. Con la novedad principal del... Del DLC. Ah, mirad. Solo está activado el nuevo DLC. Pues vamos a dejarlo así durante un rato. 14 canciones, ¿eh? Y claro, yo entiendo que lo podemos juntar todo, ¿no? Si queremos. Bueno, ya lo iremos viendo. Densidad de la música. Intenso. Relajado. ¿Qué? No sé si estás chill. Ah, vale. Y canciones que son más intensas y otras más chill, ¿no? Entonces te va haciendo un mix. Benedicto. Bueno, vamos a ir oyéndolas. Mirad que logros puedes hacer, aunque no vayas a por alguno en específico. Logros. Posibles. Cambia el parando revolucionario durante una guerra civil. A ver, los exclusivos de Egipto es la ambición de Mehmet Ali, ¿no? Comienza con Egipto, crea Arabia y hazte contraseo oriental. Claro que aquí se pierde un poco la gracia, ¿no? Del logro, que es la ambición de Muhammad Ali. Que se llama igual que el del boxeo, ¿no? El de campaña y lectura lo han cambiado, por cierto, antes... Por cierto, perdón. Antes pedía un 100% de alfabetización, que era muy difícil conseguirlo. Entonces esto lo han cambiado. Y, bueno, si vamos sacando algún logro más, lo veremos. Chicos, os digo yo, muchos han jugado el Victoria 3. No voy a conocer el meta. Ni me voy a acordar del todo bien cómo jugar, ¿vale? Pero, bueno, la cosa es descubrir los nuevos parches y disfrutar un poco, la verdad. Aquí ya vemos novedades, ¿no? Los métodos de producción. Mucho más visual esto. Vaya guardada. Vale, construcción. ¿Por dónde empezamos? A ver. Aquí en mercado vemos que es lo más caro para nuestra población. Iváncio en 2007, muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias, gracias, gracias. Vale, vemos, por ejemplo, que el estrato bajo tiene necesidad de grano muy alta, de tela y de madera. Grano, tela y madera. O sea, que podríamos empezar por ahí. El tema es que yo creo que este país tiene pronto una guerra contra los otomanos, que rentaría mucho ganar. Lo que no sé hasta qué punto, rollo, la podemos ganar fácil, ¿sabéis? Vale. Entonces, yo aquí quiero construir... Claro, es que si nos centramos en la guerra... Es que sé que hay una guerra pronta contra los otomanos, entonces igual tendríamos que hacer algo por aquí primero. Todo esto creo que es tema de barcos. Esto nos da la infantería de hostigadores, que igual nos ayudaría a ganar. Más allá por el estado mayor. Si está muy fuerte la música, decidlo, chicos, porque igual... Vale, entonces... Ejército... Vale, si cambiásemos a... Hostigadores... Necesitamos munición... Y armas pequeñas, ¿no? Munición y armas pequeñas, vale. Y si queremos hacer eso... Herramientas... No tengo ninguna de las... Bueno, tengo la de armamento. Que tenemos una en Bajo Egipto de nivel 6, que nos está faltando infraestructura. Entonces, igual habría que empezar... Por mejorar esto. Vamos a hacer puertos. Vamos a empezar haciendo un par de puertos aquí. Gobierno disputado. Vale, poco a poco. Que me estoy agobiando un poco. En verdad no me estoy agobiando, pero bueno, vamos poco a poco. Vaya, ruta comercial que importa madera es poco productiva. Entonces vamos a cancelarla. Y nos falta madera ahora. Ah, vale, de Rusia, pero era inefectiva. Bueno, pasa nada. Vamos a hacer... Vamos a hacer una plantación de trigo en Alto Egipto. Vamos a hacer... Tenemos azufre, carbón, hierro, plomo. Está bastante bien. Vamos a hacer un par de campamentos leñadores. El nilo azul. Vamos a subirlo de nivel. Vale, de momento vamos así. Berina está mejorando las relaciones con nosotros. Ok. Vale, entonces. 52 semanas. La madera es que no está funcionando, ¿eh? Hay que tratar de traer madera, la verdad. Pero cómo tarda esto 52 semanas. ¿Por qué tarda tanto esto, tío? Ah, que esto lo podemos subir. Herramientas de la madera y hierro. Vale, esto debería encarecer mucho la industria. Madera es lo que más falta nos está haciendo, ¿eh? Puedo darle prioridad a la madera. Vamos a meter un poco de hierro aquí también. ¿De herramientas tenemos fábrica? No. Pues herramientas hay que hacer. Esto 15 semanas, que es más viable. Y nos faltan herramientas también, vale. ¿El de 13 músicas es el de los trabajadores o el de los nobles que combinaron los dos que en la beta había dos de música? ¿Ah? O sea, es un DLC bastante tocho. Pero no te sé decir realmente. ¿El victoria 3 está mejor ahora? Debería, debería. A ver, llevo literalmente jugados 5 minutos, chicos. Calma. Vamos a ir descubriéndolo. Al momento, esto nos puede apañar bastante el tema de la madera. Voy a subir un pelín la velocidad. Ya lo que tenemos que intentar es conseguir todos los recursos que nos están faltando aquí. Herramientas. Hay mucha necesidad de herramientas. Es que voy a tardar mucho en hacerlas, tío. Podríamos tratar de importarlas mientras, quizá. Pero creo que aquí me ha que vender herramientas, ¿no? Herramientas podemos traer de España. A ver si con esto lo vamos solucionando un poco de momento. Y podemos ir mejorándolo todo. Y el hierro casi habría que darle prioridad también, ¿no? Joder, pero ¿por qué tarda tanto en hacerse, tío? Bueno, el país es pobre, chicos. Somos conscientes. Va a haber que salir del pozo. Poco a poco. Ahí podríamos hacer más sector de construcción también. Pero bueno, en el momento vamos a intentar que funcione bien nuestro sector de construcción. El bajo cito es una putada. Nos faltan herramientas y hierro, pero estamos un poco en ello, la verdad. Y leña estaba cara también, ¿no? O sea que... Sí, herramientas nos están faltando muchas. Pues vamos a intentar darle prioridad a la fábrica de herramientas. Pero es que va a tardar muchísimo. 56 semanas es demasiado, ¿no? Bueno, 23 semanas. 23 semanas a tope. Es que, sinceramente, chicos, no sé si... Rol, hacer primero quizá algo de sector de construcción. Los aristócratas están invirtiendo en plantaciones de café en el Lilo Azul. Le espere que haya financiación, 93%. Vale, y si los aristócratas financian esto, ¿eso se construye solo? ¿O tiene prioridad? ¿O qué está pasando, tío? Vale, porque veo que se está utilizando parte de nuestro sector de construcción en esto. Porque es algo que va a ser muy rentable. Pero claro, ¿y si yo quiero que solo se construya esto? Ya entra el víctima 3. Parece que el Melodies for the Aristocracy Music Pack lo pondrá en el futuro. Ese packet es bonito, ya que la música sonaba en la beta cuando cambiamos de gobierno. Y puede ser lo que está comentando la gente, de que igual han fusionado... ¿Esta por qué está quitado? ¿Igual es porque ya ha sonado? Bueno, puede ser que hayan fusionado los dos DLCs de música, que es lo que estabas mencionando antes, o no tiene nada que ver. O sea, mi pregunta es, ¿por qué tiene prioridad la construcción de la cola privada? Porque claramente esto está empleando parte del sector de construcción. Porque digo que tenemos cierta prioridad por sacar esto adelante. No porque este es el de las masas, ah, vale, vale. O sea, que en la beta habían puesto... En la beta habían puesto los DLCs de música. Eso me parece sorprendente. Vale, parece que hay un conflicto entre Etiopía y Harald. Que con Etiopía hay que jugar una partida también. Y guay, ¿y con quién juegas aquí? Vaya polvorín. ¿Ves? Es como faltan herramientas y yo, en plan... Ya lo sé, bro, estamos intentando sacarlas adelante. Fábrica de muebles. A ver, que esto no está mal. Otro es más en recambios. Vale, vale. Pues los irán sacando con cada parche o algo, sacan algo. Y aquí nos falta artillería. Y no hay forma de desactivar esto, ¿no? O sea, no puedo pausar esta. Esta la van a hacer sí o sí. O sea, puedo pausarla general. Lo privado te construyen los edificios de construcción, ya. Tío, pero no puedo hacer nada por evitarlo, ¿no? Ves a la tarde de 17 semanas, que es como que está mejor. Pero claro. Cuando no construyen estos. Vale, voy a intentar importar algo más mientras. Mira, pero es que no vale la pena. Es que traemos nada, ¿no? Artillería. Y hierro. Ojalá, así de primeras yo diría que el juego es bastante más complicado, ¿eh? Solo por esto de la construcción yo diría que es más complicado, tío. Cambia la forma de necesitar herramientas para evitar el colapso. Ya, pero... Quiero tener subida a la industria, tío. De construcción. Con las leyes podrás limitar la inversión privada, pues seguramente, ¿no? Claro, debe estar el agrarismo. Pero claro, no lo podemos cambiar. El agrarismo yo sé que lo habilitaba, al menos por las notas del patch y tal. Pero por esto lo tenemos casi. Esta fábrica debe ir volando, tío. Claro, quizás rezando para que no se pongan a construir nada los capitalistas, ¿no? O que pudieras indicar, al menos, oye, esto es de muchísima necesidad. La penalización es del 22%, ¿eh? Es que es muy tocho, tío. Pero bueno, si conseguimos que vaya tirando el sector de construcción... Es que es demasiada deuda esto, tío. Salarios militares, 10k, ¿eh? Pero bueno, vienes de construcción, sobre todo. A ver, esta fábrica debería tirar muy bien. Tienes que estar pendiente de los mercados para predecir qué harán. Ya veo. Vale, esto tendría que ir volando, vamos. La madera que está cala también. Igual habría que empezar por hacer más madera en el país, la verdad. Ya estamos con hierro, que está bien. Voy a priorizar la madera. Me parece que habían refuerzado militarmente los tómonos, así que ahora debe ser más difícil la partida con Egipto. Pues tengo bastante miedo entonces, la verdad. Ya tenemos 117.000 desleales. Nos van a partir la cara. Pero bueno, igual si conseguimos poner un ejército más tocho, podemos ganarles. Aunque no ilusiona, la verdad. ¿Cuál es el mal uso ahora mismo de producción? Un 13%. Bueno, ha bajado bastante. Y aquí hierro. ¿No está faltando hierro? A ver, si hacemos estas dos están muy bien. Vale, igual subimos, chicos, el nivel de tributación. Y podría grabar algo más. No, no puedo grabar nada más realmente. Recortar igual lo del ejército, pero esto es una liada ahora, ¿no? Claro, es que el juego es bastante más complicado ahora, ¿eh? Va a haber que tener cuidado. Pero bueno, con estas dos cositas deberíamos arreglar un poco el país. Y si gestionamos también lo del acceso al mercado, aunque ya no estamos tan puteados, ¿no? Bueno, estamos con capacidad tributaria insuficiente. Pero si no me equivoco... A ver. La industria de armamento no termina de tirar porque el hierro es carísimo, tío. Claro, y de esto hay demanda. Que eso está bien porque va a haber trabajo, pero necesitamos sacar hierro. Hierro y madera. Vale, pues nada, después tendré que hacer arrancar la industria, chicos. Itis what itis. El hierro está carísimo y la madera también. La madera hemos conseguido que baje un poco el precio, pero el hierro ahora mismo es lo que más nos está jodiendo. Bueno, a ver, está bien, ¿no? Es que el juego estaba siendo muy arcade. Vale, esto con los puertos deberíamos solucionarlo. Deberíamos. Tenemos buen ejército. Es que tiene mucho ejército este país. Quizá demasiado, ¿no? Hay vacantes. A ver, las herramientas lo hemos solucionado al menos. Vale, ¿y esto cuánto tarda? 31 semanas. Bueno, porque estamos también con la industria de muebles, ¿no? Tienes mucho azúcar que te va a ayudar más tarde. Ok. Thank you, share. For me, it's like crazy that Ludy comes to my channel and speaks Spanish. It's really crazy. Bye, I love it. La ruta comercial que importa, madera dura es poco productiva. El Egipto está fuerte en opio. Claro, cancelo estas rutas. Es que sobre el papel son la leche, ¿no? Pero nos están jodiendo. Hay que intentar traer madera de algún sitio, gente. ¿Y qué más podemos tratar de traer hierro, no? Mientras lo hacemos... De Austria. Austria va a ser nuestro colega, tío. El gran Ludy, ahí está, ¿eh? Bueno, si hacemos tirar de industria y luego conseguimos modernizar el ejército a tiempo, igual podemos hacer algo. Tiene 145 más 63. ¿Y nosotros tenemos gente? Igual no quiero ni mirarlo, ¿no? Tiene 155 más 21. Equi, estamos jodidos. Vamos a palmar, gente. Va a durar esta campaña 10 años. El Imperio Otomano es puta, créeme. Ya. Y me han dicho que... Ah, ¿no tienen nada? Vale. Es que me han dicho que los han... Que los han bufado. Con este parche. Son irregulares. Vale, vale, vale. Es que estoy... Tratando de sacar el estado mayor. Tú tienes tropas buenas. A ver si nos da tiempo a sacar algo más. Tío, la fábrica de munición tendría que sacarla también. Claro, porque si no, no voy a poder hacer munición. Rápido, burbuja económica. Es que, chicos, necesito la fábrica de munición, ¿eh? ¿Qué tal, cumbión? Están guapas las canciones, tío, ¿eh? Me pillo el DLC. Cinco pavetes. Buenos días. Oye, ganamos dinero. Not bad. Vale, y la industria parece que está tirando, tío. ¿Ni das munición para los screen users más tarde? Pues voy a sacar esto, entonces. Aunque tardemos cuatro años. Dejamos esta mitad. ¿Hago alguna universidad? Voy a intentar acelerar. Es que es muy caro hacer una universidad, ¿no? A ver dónde estaba la fucking universidad. Ya no me acuerdo, tío. Aquí. ¿Hago una? No tenemos ni una, tío. No hay suscientas cualificaciones, pero nos da igual, ¿no? O sea, los campesinos se vuelven eruditos. Envayas tú primero, la mejor defensa es un buen ataque. ¿Creéis que ganamos, chicos, si atacamos ya a otomanos? Voy a meter aquí una en Egipto a medio. Igual tarda 3.000 años en hacerse. Estos son 26 semanas. Pero porque estamos todavía con la industria secundaria. Y estos son unos putos, ¿eh? Recuerda poner región estratégica en defensa. Pero ganamos. O sea, si atacó ahora a esta gente, ganamos. Que yo creo que ni de coña, ¿no? Tienen más tropas. Aunque sean todos irregulares. ¿Sabes? Notaciones en el diario. Creación de una universidad. ¿Qué tal, Racheto? Guapísimo, tío. Intento ir jugando una orilla cada día o algo así. Está muy guapo. O sea, visualmente es un pepino. Hay veces que hay como demasiado... Creo, demasiada información en pantalla, ¿sabes? Crear gana cantidad. Iniciar malos o tomaros luego en partidas son competentes, pero depende de la IA. Pero queréis que ataquemos ya. A ver que me acuerde yo cómo se declaraba la guerra en este juego. A ver. Diplomacia. Declarar interés. Ya tengo el interés declarado. Vale, entonces, ¿por qué no puedo atacar a esta gente? A ver, conquistar vasallo. ¿Por qué no puedo aquí? A ver. Egipto tiene un entreguaco en el otomano hasta el 40. Mira la info del Victoria KQW. ¿Dónde miro eso? Pegar en los etíopes mientras. Ah, tienes más info en el Victoria que en el Ratchet & Clank. O sea, que en el Ratchet & Clank no es que haya mucha info. El tema es como que hay demasiadas lucecitas a veces, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Invadimos a esta gente o qué? Convertir en vasallo. Y se va a liar parda, ¿no? Si hacemos esto. Conquistar estado. Pero me he rentado. Eso es una calentada, ¿no? Tío, aquí abajo a la derecha es que no lo habéis visto, tío. Pero he visto de repente estos pájaros moverse y digo, ya tengo un puto bicho en la pantalla. Darfur. ¿Cómo se miraba lo que había en una puta provincia aquí, tío? Ranchos de ganado. Pero es que todo esto es mierda, ¿no? Azúcar, café, tintes. A ver, café, tintes. Eso está brutal, la verdad. O sea, que en el 40 sí o sí vamos a tener una guerra con esta gente. Entonces tenemos que estar preparados. Y si subo el mantenimiento del ejército, ¿qué sucede? Recuperación de moral, aprobación de las fuerzas armadas, salario y proyección de poder. Me hacéis caso a mis locuras, estáis peor que yo. Estoy haciendo amigo de Rusia y Francia y ganas. Para que me apoyen en la jugada diplomática o algo. A ver, vamos a intentarlo. Vale, en cuatro semanas está hecho el puerto, que nos debería solucionar un poco el acceso al mercado. Y que no están faltando armas. Portugal está deteriorando las relaciones, ¿no? Vale, que esto si lo quisiéramos subir, nos falta hierro. Vale, vamos a subir lo del hierro aquí. Vamos a subir lo del hierro. Y vamos a subir lo del armamento. Esto no se ha solucionado mucho, la verdad. ¿Veis a quien tiene interés en ti también? ¿Cómo lo miramos eso? Somos reputados, somos un jedibato. Que me encantan las descripciones del gobierno en el Victoria 3 porque es lo más random que existe. Dicen, el jedibato. En este tipo de gobierno, el poder recae sobre un jedibe. Te miras esto, ¿no? Que es como un sarato. Dice, en el sarato, el gobierno recae en el sa. ¿No? El poder recae en el sa. El papado. En el papa del gobierno, bueno, aquí sí que tiene un poco de descripción, ¿no? Pero es que la mayoría son muy random. En la monarquía, el gobierno recae sobre el monarca. Es así todo. Que es como muy random. Emirato. El poder recae sobre el emir. Bueno, aquí dice que él se defige por la ley islámica. Pero hay muchos que son como una descripción muy random. Región estratégica y miras tu país. ¿Y qué países te dan bola? ¿Cómo miro esa pestaña? ¿Estatus diplomático? ¿Explorador de países? No. No sé cómo mirarlo, la verdad. Pero bueno, nos falta un añito, ¿eh? En el mapa al lado del comercio. En la lente militar. Es que voy a ser como por aquí, ¿no? Juega diplomática. Culturas que consideran bajo cierto su tierra natal. Vale, eso sería... Regiones estratégicas. Egipto. Designar como objetivo estratégico. Bueno. ¿Qué más da, chicos? ¿Nos apoyará Francia o Rusia? Yo lo veo complicado, ¿no? A ver, ¿qué nos está faltando? Rutas comerciales poco productivas. Es que el hierro y la madera nos joden continuamente. Es que no hay ninguna ruta que esté bien, tío. Mira, munición podríamos intentar importar. Pero mejor producirla nosotros mismos. Esto es en... Tres años todavía. Es que no vamos a tener a tiempo el ejército, ¿eh? Bueno, estos están haciendo madera. Está bien. Y luego más madera. Me gusta. Vale. Y voy a bajar de prioridad esto y esto. Y seguimos con problemas de acceso al mercado. Tenemos problemas de capacidad tributaria. Pero nos sigue faltando todo el rato esto. Herramientas. Tienes que estar con la cámara cerca del país. Vale, pues ahora lo intento mirar. Región estratégica. Bueno, pues yo no estoy siendo capaz de verlo, tío. O sea... ¿Será esto, tío? ¿Están interesados en nosotros? Darfur y ya está, ¿no? O sea, en realidad como que les está un poco igual. En Arabia sí que está interesada mucha gente. En Anatolia, que es donde vamos a atacar. Francia, Estados Unidos. Estados Unidos, tío. No tiene ningún sentido que esté Estados Unidos interesado en esta región. En esta fecha. O sea, cero. Vale, a ver. Vamos a intentar traer más hierro. De Marruecos. Vale, madera. Nada. Bueno, madera podemos traer de Austria. Y herramientas. Es que ahora mismo no hay... No hay economía en el mundo para estar comerciando tanto, yo creo. Vale, pues... Desde nada... Vamos a ir a la guerra. A ver, habría que empezar también a pensar en el tema de modernización del país. ¿Esto se ha acelerado un poco o qué? A ver, en teoría debería, ¿no? Estados Unidos ya está en modo de exportar democracia en forma de pequeños comprimidos de 5.56. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo un poco lo básico, ¿no? Voy a bajar esto un poco más. Y luego, de cara a tema del ferrocarril, habría que ir haciendo carbón y hierro. Carbón tenemos literalmente nada. Así que van a dejar una en cola. Hierro estamos haciendo. Y lo habría que desbloquear, pues, tema de hacer ferrocarriles. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Ahora lo que nos preocupa más es el ejército. Habría que hacer industria de munición. También. Vale, Francia es cordial. Igual se posiciona en nuestro lado en una utópica guerra. Yo qué sé. Y lo de la universidad, ¿no lo hemos sacado? Aquí es el nivel 2. Lo priorizamos. Y así sacamos el bonus este de innovación. 31 semanas, bueno. Yo qué sé, tío. Y esto que está haciendo una academia de arte. Creta, Creta es nuestro. Ah, Creta está aquí, soy mongolo. Yo mirando el chipre, tío. Vaya mongolín. Vale. Vale, lo de gobierno disputado. Esto no le he pillado nada. O sea, sé que ahora, como que en función de lo leal que sea tu gobierno, el apoyo que tengas y tal, pues aquí te han dado unos bonus, ¿no? Y al nivel máximo está bastante bien. Y esto según vaya bajando, pues no está tan bien. Entonces, yo si reformo el gobierno, aquí nos sugiere que es lo que más legitimidad tendría, ¿no? Entonces vamos a darle. Eso está guay. Y lo confirmamos. Y esto no sé si cambia algo. Lazos familiares, tenemos más influencia. Eso está bien. Y podríamos aprovechar para hacer alguna reforma, quizá. Derecho de reunión a censura. A ver, no es lo suyo, ¿no? A ver, policía. Podríamos poner policía. Que nos costaría burocracia. ¿Qué más? Tributación per cápita. Como que esto mejor no cambiarlo de momento. Libertad de conciencia. Creo que está bien dejar eso, la verdad. Ejército profesional está muy bien tener esto. La verdad. Y Ministerio de Interior podríamos poner Guardia Nacional. Pero está difícil que la aprueben. Pero desde el momento creo que no vamos a tocar nada. Vale, la trigo acababa como en abril, ¿no? Y tío, vamos a combatir en montañas, ¿no? En plan, esto es como bastante horrendo. ¿No? Desde el inicio. Saca Aristócrata. Si no puedas avanzar en la mitad de partidos, mejor tenerlo fuera del gobierno. Llevarte bien, pero fuera. Vale. Vale. Y luego lo de los tributarios tendríamos que hacer en Bajo Egipto como un poquito de administración, ¿no? O cambiar el método de producción. Pero bueno, voy a dejarlo así uno en cola. De cara a subirlo esto. Estamos un poco endeudados, ¿no? 140k se endeuda. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir pagándolo. Poco a poco. No quiero subir más la tributación ni nada. Voy a subir a 5 la velocidad, a ver si se acaba esto rápido. Mientras. Y a ver si conseguimos avanzar un poquito en lo de las industrias de munición. Que industria de munición, no sé si pedía hierro o qué pedía realmente. Vale, hemos desbloqueado el barco de ruedas. Y el torno. Fábricas textiles de muebles. No sé si esto nos enfrentaría ahora mismo cambiar algún método de producción. Esto nos costaría herramientas, que tampoco tenemos muchas, pero produciríamos más muebles. Quizás estaría bien intentar tocarlo. Esto creo que sí. No, permitamos plomo aquí. Que está caro. Y aquí con las herramientas... Ah, no cambia tampoco, mucho. Vale. Pues de momento vamos a cambiar eso. El vidrio, cuando tengamos plomo lo haremos, ¿vale? Vale, enseñanza superior. Revimento de universidad y fuerza política de académicos. O 2,5 de progreso en empirismo. ¿Qué empirismo es? Influencia e inversión en educación. Vamos a poner rendimiento de la universidad, de momento. Y estos que se maten entre ellos me da bastante igual, la verdad. Vale, aquí seguimos necesitando herramientas, madera y hierro, ¿no? Es el trigo de... El trío de colegas. Ahora papel nos falta también. Vamos a poner papel también en... Así en cola, aunque en bajo de Egipto tenemos, pero bueno. Así cuando se haga. Vale, pues en nada acabará la tregua. No sé si se ha acabado ya. Embargo... Y ahí está el empirismo. Claro, es que tampoco hacíamos nada sacando rápido el empirismo, ¿no? Siendo que estábamos juntos a sacarlo. Y parece que hay un conflicto entre otomanos y Bahrein. Que quizá podríamos tratar de aprovechar. Pero no sé cuándo acabará la fucking tregua. Tregua... Ya no tenemos tregua en teoría, tío. ¿Cómo era esto, tío? Conquistar estado... ¿Por qué no puedo tirarlo? Ya forman parte de otra jugada diplomática. Anego. Bueno. Es que esto mira lo que te habla en hacerse, tío. Es como demasiado, ¿no? ¿Y se aumentó el sector de construcción? Una vez ni que sea. Se hace rápido. No sé. Por probar. Vale, pues tiene que acabar esta jugada, entonces, ¿no? Que esto se lo van a llevar de gratis, ¿o qué? Bueno, vamos a ver qué tal se da la guerra, tío. Yo qué sé. Claro, pero esto se debería poder poner en 20 o algo así, ¿no? Ahora mismo. Es que vamos a seguir necesitando de esto todo el rato. Producción sin utilizar. Nada, en 19 se queda. O sea que no nos aumenta. Bueno. Pues, ¿qué hagas? Seguimos priorizando esto, tío. Voy a seguir haciendo carbón, herramientas, papel. Vamos a subirlo también. Hierro, ¿no? Plomo habría que sacar también. Mi madera. Vamos a tirar con este momento. Vale. Y ya acabó la jugada diplomática. O sea que ahora deberíamos poder atacar. Lo intentamos, chicos. ¿Qué decís? Lo intentamos. Lo intentamos. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que perdamos la partida. Fernandux, muchísimas gracias por regalar esa suscripción. Qué grande. Qué grande, Fernandux. Muchísimas gracias. A ver, ¿se posiciona alguno de mi lado? Ahora ya estoy por el sub. Qué grande. Veintiocho de infamia. Es una calentada, ¿no? Francival se pone de su lado. Conquista y ponte a la defensiva. ¿Pero movilizo ya? Sí, ¿no? No movilizas nada. Intenta apoyar el car si te deja. No puedo hacer nada. Son los regulares. Y puedes pedir más por si se echa atrás. Pero eso lo han cambiado, ¿no? Tenemos aquí otra frente. Vale, tengo que dejar aquí un ejército pequeño, ¿no? Que defienda aquí. Y el resto avanzando en el norte. Vale. Tienes generales 15. Vale, ¿y cómo hago lo del objetivo estratégico? Esto, designar objetivo estratégico. Se ponga en tensión para poder pedir ayuda, ¿vale? Pero no creo que quiera venir nadie, ¿eh? De nuestro lado. Yo no me acuerdo nada del juego. Yo tampoco, tío. Llevo sin jugar dos parches gordos. Es que no me puedo ofrecer nada. A ninguno. ¿Qué tropas tienen los otomanos? De volver a Adán, exigencia principal. Meto más cosas. Irregulares, pues no lo sé, tío. Puedes ver en la capital. O sea, aquí veo batallones, ¿no? 147 regulares. Y 64 de reclutas. En el capital. 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 O en edificios, igual. Aquí, ¿no? Mano de obra. Sí, ¿no? Son... Son estos, ¿no? Reclutas. Pero estos son... Infantería de línea. Puta, tienen de línea. Nos vamos a comer una polla. It's over. It's over, guys. Francia se puso del lado del Imperio Otomano. Bueno, chavales. Hasta aquí la campaña. Viene Rusia. Ofrecer evolución de estado. Te ofrezco lo que quiere el rey. Circassia. Todo tuyo. Vale, Rusia está de nuestro lado. Le pido algo más, chicos. Que mi Francia también, chavales. ¿Rentimiento del juego va raro? Yo lo veo bien. ¿Lo habéis petado yo o algo? Defiende ganas. Podríamos jugar con los otomanos. Aquí se ha metido Estados Unidos también. Tío, es que esto, históricamente, tiene tan poco sentido, tío. En plan, tiene tan poco sentido que Estados... O sea, Estados Unidos... Ahora Estados Unidos lo vemos como un país, rollo, que se meten todos los pollos, tío, que le gusta ser el policía del mundo y tal. Pero es que Estados Unidos en el siglo XIX era el país más aislacionista del mundo, tío. Me agra mundial un poco, sí, ¿no? Oye, ya que nos vamos a matar, metemos algo más, ¿no? ¿O qué? Madre mía. Liberar país. Forzar reconocimiento. Esto es poggers, ¿no? Trocar reivindicación. Conquistar estado. Liberar nada, conquistar. Let's go. Pillamos a Ankara. Tracia Norte es el logro, ¿no? Irak. Sí, Irak por dejar bonito esto también, ¿no? La región se llama Irak tal cual, ¿no? Oh, my God. Creo que será Mosul o algo de esto, ¿no? En el EU4 es lo yo, Mosul. Dier e Izzor. Diyarbakir. Diyarbakir es para dejar bonito el mapa, chicos. Territory del Océano Índico bajo dominio francés. Diyarbakir. ¿Qué cojones hace aquí metido Estados Unidos, tío? Yo confío en Rusia, ¿eh, chavales? Yo veo a Rusia potente. Nos van a pegar una paliza, chavales. La nueva tiene sentido. Y los aliados se han metido aquí. Igual podemos pillar tripolitania rápido. Ahora se van a replegar. Yo confío, chicos. Mira a los soldados rusos. La capital de Rusia que estará por aquí, ¿no? Kiev. Kursk. Moscú. Estos tienen... Infantería de línea también. En tus fronteras para defender el objetivo estratégico. Bueno. Se vienen cositas, chicos. Aquí igual podríamos intentar avanzar, ¿no? Igual aquí ganaríamos a esta gente. En plan tripolitania que va a tener. Esos tienen irregulares, tío. Vamos a atacar aquí, ¿no? Bueno. Tengo miedo, chicos. Tengo auténtico miedo. Vamos a ver qué tal se da. Aquí hay una batalla. Ganamos. Aquí hay otra batalla. En la que Francia está humillando a Rusia. No ilusiona. Aquí hay otra batalla en la que Rusia está humillando a Circasio. Que es un objetivo de guerra. No está mal eso. Y aquí hay otra batalla entre rusos y otomanos. Que estamos ganando. Poggers. A ver, Rusia, por lo que sea, se lo tiene que marcar, chicos. Y aquí estamos tomando el territorio. Oye, pues si pillamos tripolitania y luego liberamos... O sea, podemos utilizar este ejército en un desembarco o algo así, loco, tío. Puede estar bien. Y aquí estamos ganando. O sea, que ni tan mal, tío. Es que no me lo voy a jugar a atacar, siendo que es montaña esta región y tal, ¿sabéis? Vale. O sea, decir, Casero están pillando y esto va a ser otro ejército que liberen. Igual salta la bancarrota. Estadounidenses aquí. Es que qué cojones, tío. México, aprovecha. Y haz lo que tengas que hacer. Quiere abolir la servidumbre. Oye, un poco se hace esta música, ¿eh? Fuera coñas. Estamos aquí haciendo la guerra de nuestra vida, tío. Mira qué parizones estamos dando aquí, chavales. Tengo un general, ¿eh? Están muriendo mucho Egipcio en esta guerra, pero... ¿Esto qué es? Un desembarco naval. Montenegro nos mejora las relaciones, pobres, chicos. Oye, no va mal la cosa, ¿eh? Si hay Estados Unidos colonizando Canadá, de momento no han colonizado nada. Y en Japón tampoco se ha metido nadie aquí. Lo cual es una gran noticia. Y en el sur de América creo que esto lo habían tocado un poco también. Vale. Pues lo de tripolitania pinta bien, salvo que empiecen a meter ellos más gente, que es posible. Y aquí estamos pillando territorio, o sea que... Ni tan mal, chicos. O sea, quiero decir, no ilusiona muchísimo la guerra, pero tampoco va mal la cosa, ¿no? De momento, so far so good. Aquí va a ganar Rusia también. O sea que yo qué sé, tío. Carreleadito por los rusos. Bueno, con toda la dignidad del mundo, chicos. Nosotros... Ellos no lo saben, pero nosotros estamos aquí haciendo nuestro esfuerzo de armamentístico. En algún momento llegaran nuestras tropas. Aquí el otro no va a ganar una batalla, pero bueno. Tripolitania lo tenemos casi tomado. Hay reclamos en territorios, por ejemplo, pues de cada guerra de Argentina para que pierda el claim. Sí, eso sí. Sí, eso me acordé de haberlo leído. Vale, aquí ya se comen casi entero. Nice. O sea que esto debería liberar un poco un ejército ruso para que haga alguna cosilla más por ahí. Me preocupo un poco aquí. Pero bueno, tampoco van tan volando los otomanos, tío. Podría intentar avanzar por aquí. Igual nosotros hacemos un desembarco o algo, tío. Aquí le estamos dando un parizón, ¿eh? Vale, pues interesante mirarlo de las tropas del resto de países, tío. Eso que nos ha enseñado Ludy, pues mola un montón, tío. Yo la verdad que no sabía que se podía hacer eso. Entonces, está brutal. Los desembarcos siempre de dos en dos. Parece el Hoi 4 esto, tío. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Esta letra ya se pierde. Esta yo creo que se va a ganar. Esta puede ser tocha, ¿eh? Bueno, no sé. Igual pierden, pero quiero decirle, tenemos muchas más tropas. ¡Ojito! Vale, vamos a por el Estado Mayor, que además lo tenemos ya muy investigado. Y hay que meter fábricas de munición. Que, sinceramente, no recuerdo qué pedían a cambio. Fábrica de munición. Vamos a meterle en Egipto Medio. Un par de niveles. Creo que te pedía la misión tenerla en un par de niveles. Y aquí hay otra batalla. Que vamos ganando, ¿no? Sí, estamos ganando aquí a los otomanos. De putos locos. Gran directo ayer por la noche. Ya, sorry, chicos. Eso fue calentada. Es que fue a abrir directo y dice, chavales, qué resaca tengo. Me pido a sobar. Que no me fui a sobar. Me fui a ver qué hice, tío, anoche. Me quería terminar la peli de RRR, esta India. Pero no me la terminé al final. Me fui a... Creo que me vi un par de partidos de la LEC y me fui a sobar. Vale, 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 vale. Vamos a ganar la guerra, chicos. Claramente, diferencia de nuestras tropas, chicos. Para nada nos están cargueando los rusos. ¿Alguno dirá eso? ¿Quién está jugando al Red de Redemption? ¿Cómo sabes eso, perro? Lo está jugando Álvaro, pero ¿cómo lo sabes? ¿Me tienes agregado en la play o algo, tío? Terminor Fanatic vs SK. Madre mía, lo que se le viene a Fanatic hoy, chavales. Hoy, Fanatic Vitality. Vitality ha ganado las dos partidas de paliza. En plan, van literalmente locos. Van muy locos los de Vitality, tío. Vale, Rusia se lo está marcando. Qué flipase, chavales. ¿Qué es esto? Bueno, Rusia ahora mismo va a ser nuestro padre. Poco se habla de la campaña egipcia en Tripolitania. A.k.a. Libia. Bueno, vamos a tener que estar un tiempo a pan y agua, también os digo. Ya no me puedo calentar a pedir más cosas, ¿no, chavales? Qué grande Rusia, coño. Sí, señor. Buah, encara hubiera molado pillarlo, tío. Esa zona debe estar muy poblada. 280k de población. Quizá algo más. Y con esto Tripoli ya casi está pillado entero. Pero cómo le sigue creando población, tío. Usted se le va a dar un festín. Llámese a llamar y el culo de Skyrim con fotón. Uf, se viene. ¿Cómo os gozáis los ultras de G2? La situación de Fanatic. Qué cabrones. Pero no pasa nada. Volveremos. Vale, estado mayor. Claro, esto ahora el tema es que no lo podemos cambiar. Vale. A ver, esto está bien, tío. Tres años. Pero vamos a meternos por algo de producción, ¿no? El procedimiento VSM que habría que tenerlo. En Tripoli la defensa son tres granjeros con sus ovejas. Totalmente. Mira, mira, mira. Qué palizón. Tenía que haber conquistado Tripoli o algo, tío. No sé, pero a ver, sinceramente no daba un duro yo por esta guerra. ¿Y cuándo se puede firmar? Porque esto lo han cambiado un poco. Bueno, han cambiado el elastillo bélico, ¿no? Objetivos de guerra no exigidos. Conia. Quiero todo, ¿no? Y no puedo porque no aceptan el acuerdo de paz. Y ya está, ¿no? Pues muy bien. Esto lo vamos a palmar. Pero bueno, en general pinta bien, ¿eh? Ahí terminamos de pillar Tripoli y podemos irnos a hacer un desembarco con esta gente. O avanzar por aquí en el norte. Yo lo estoy intentando los rusos ahora. Evita la bancarrota. Ya, ya, ya. Tranqui, tranqui. En plan, una mala haremos retoques de cosillas. Ya han capitulado. Ya hemos conquistado Connie y Diyarbakir. Pero, ¿qué ha pasado con...? Ah, Circasia también, vale. Vale, eh... Escúchame. Le he guiado. Aquí había otro estado. Vale, aquí había otro estado, ¿vale? O sea, yo literalmente no sabía que había seleccionado este estado entero. Bueno, hemos pillado un estado bastante tocho, ¿eh? Vamos a incorporarlo. Y esto también. Ok, pues no daba yo un duro por esta guerra. Y estamos en guerra contra Francia. ¿Por algún motivo? Puerto abierto, Palestina. Mira la infraestructura. Hará falta meter algún puerto, seguramente. Generales movilizados sin actividad. Oye, yo, ¿qué hago, tío? En plan, no puedo defender ningún frente. O sea, pueden tratar de desembarcarme. ¿No quiere una paz blanca? Obviamente no le voy a dar puerto abierto en Palestina. ¿Cómo es que hay un estado ahí en medio? Pues porque he seleccionado donde no debía, chicos. Esperéis, se agotarán. Ya, pero el tema es que estamos como palmando bastante pasta, ¿no? Voy a parar la construcción. 23 cas. Un millón de desleales. De una población de 11 millones, tenemos un millón de desleales. Comprendo. Me llama My Brother. Voy a escribir que le llamo luego. Un borderline para un estado, la verdad. Buen porcentaje de desleales. It's okay. Literal, ¿eh? Paz blanca, ¿no? Probablemente acepte este acuerdo de paz. No exigidos. Proponer acuerdo de paz. Esto no se está exigiendo. Esto no se está exigiendo ahora mismo. No exigido, ¿no? O sea, si de aquí no pasa nada. Vale, igual cago, ¿eh, chicos? Yo creo que no estoy cagando haciendo clic aquí. Yo creo que no estoy cagando, pero creo que voy a cagar. Se lo doy. Vamos a darle. Acuerdo de paz propuesto. Tiene 30 días para aceptar. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! No daba un duro por esta guerra, chicos. Nadie daba un duro por esta guerra, la verdad. No, lo hemos cagado. No le hemos dado nada en Palestina. Vale, impuestos no ejecutados. Estamos perdiendo como un K. 15.000 en deudas. Claro, pero ¿por qué estos putos están construyendo aquí? Vale, ¿qué hago, tío? ¿Aumento otra vez la tributación? Le den por culo. Va, hay que pagar las deudas. Arroba Rusia. ¿Quiere ser mi daddy? Forzar reconocimiento. Ah, esto es un casus belli, tío. Obligar a que me reconozcan. Vale, pero necesitamos ganar más divino, porque si no esto no lo vamos a pagar en la deuda. En la puta vida. ¿Cómo podemos ganar más dinero? Puedo meter un impuesto a los servicios. Vamos a meterlo a la ropa de lujo. Vale, y al licor. A la carne. Es que a la carne me parece como mal, ¿no? A los servicios. Y al licor. Vale, estamos ganando 17k. Vamos a intentar ganar 17k durante un tiempo. Aquí hay puerto. Porque estaría bastante bien que hubiera un puerto, la verdad. Pues aquí hay que hacer un puerto, sí o sí. Porque si no, esto no va a estar conectado a nuestro país. Así que vamos a meterlo a skin cola. Esto da igual. Vale, pues voy a poner 5. Y vamos a intentar pagar la deuda. Rusia ha sido tu sugar daddy. Ya, pero quiero que me pague la deuda, tío. Quiero que llegue a Rusia de repente y diga, oye, ¿esta deuda que tenías, topotón? Y al carrer. Ah, es cuando quede menos deuda de pagar, recuperamos la construcción, pero en el momento... Bueno, están haciendo construcciones los privaters estos. Bueno, va a estar un pequeño tiempo de chilling pagando. Vale, ¿algún consejo, chicos, sobre qué construir? En plan, ¿qué deberíamos tratar de priorizar? Nivel... Vale, pues tracks ahora claramente lo que hay que hacer es esto, ¿sabes? Rollo, yo creo que lo suyo es darle vidilla a nuestro sector de construcción, que consiste un poco en eso el juego, rollo. Tratar de suplir, eh... Mira, más intereses declarados. ¿Dónde los metemos? Aquí en África o en Persia podríamos meter, quizá. Rollo, yo creo que lo de seguir retroalimentando el sector de construcción puede estar bien. ¿Podemos tratar de modernizar el ejército, que eso es otra forma de hacer economía? Rollo, podríamos poner aquí la infantería y vemos que nos faltaría munición y armas pequeñas. Pero bueno, habría que hacer antes la industria, ¿no? Quizá. Vale, si reanudo la construcción, ¿cómo nos quedamos? Estás con Egipto, efectivamente. ¿Puedes reconstruir el canal de Suez? Sí, tío. Pero más tarde. O sea, se puede hacer, ¿eh? Cien por cien. Expedición para encontrar la fuente del Nilo. Cartografiar. Estudio geológico del Istmo de Suez. Es esto. Pero necesitamos... Gran Bretaña colonizó el delta del Níger. Ah, vale. Vale, pues ya casi tenemos pagadilla la deuda. Me gustaría bajar un poco los impuestos, también te digo. Aunque tampoco pasa nada, ¿no? Estamos tasando todo, tío. Vale, bolsa de valores. Eso está muy bien. Vale, si reanudamos esto, ¿cómo nos quedamos económicamente? A ver. No ilusiona mucho. A ver. Así vamos construyendo algo, ¿no? El puerto de Conia voy a subirlo. Yo creo que es clave. ¿Te gustó el mini DLC musical? Pues me está gustando mucho. O sea, ahora cuando terminemos de escucharlo, pondremos ya toda la música para que vaya sonando todo un poco. Pero bueno. A ver, con esto habremos cedido bastante al otomano, ¿no? Quiero pensar. Nada aún duro por ganarles, la verdad. 134 más 66. Claro, obviamente si le conquistamos trace oriental, pues le habríamos podido que flipas. Pero bueno. El logro en sí que nos pedía, tío. Comienza con Egipto. Crea Arabia. Crea Arabia. Crea Arabia. ¿Cómo creamos Arabia? Nivel de edificio 5 de fábrica de munición. Un poco porro esto, ¿no? Fábrica de munición es esto. A nivel 5. Es un poco locura, la verdad. Herramientas mecánicas y alianza de mara. Me molaría un persia o algo así, ¿no? De amiguito. ¿O qué? Vale, puedo aceptar esto de momento, tío. No creo que nos meta en ningún pollo, ¿no? Vale, con esto deberíamos conectar un poco el estado. Nos están faltando herramientas. Bueno, pero ya cuento con ello, la verdad. Herramientas estamos haciendo. ¿Qué? Pues creo que no. Vale, el procedimiento de SMR, esto es God. Y la caldera acuatubular hay que tratar de sacarla también. Vamos a cambiar métodos de producción. Bueno, digo, esto es God. O era God, al menos. En tiempos. Aquí nos va a faltar madera. Aquí nos va a faltar madera. Acer habría que empezar a ir sacando, la verdad. Y azufre no tenemos. Ya, vale. Pero eso lo vamos a solucionar rapidito. ¿Tienes minas de acero? Eh, fábricas, ¿no? O sea, es primero hacer hierro y luego acero. Lo vamos a poner a hacer. Pues la verdad es que no tengo ninguna. Vamos a hacerlo en Egipto Medio. Podemos ir haciendo todos estos edificios tranquilamente. Igual debería ser un poquito más el sector de construcción, la verdad. Minas para no tener que importarlo y luego acelería. Sí, me parece buena idea. Vienes del gobierno caro. Estamos tratando de solucionar todo esto, tío. Vale. Bueno, es que no me dais así por encima del update. Es que son mejoras en muchos aspectos. En plan, es difícil enumerarlo todo rápidamente, supongo. Pero muchas mejoras de calidad de vida, mejoras de interfaz, mejoras a la IA. Toco muchísimas cosas con este parche, tío. Muy fijado. Oye, oye, ¿no? Tenemos, por cierto, una maravilla aquí. Hombre, estoy yo fumando uno tremendo. Me suena a que están las pirámides o no son maravilla. Igual no son maravilla en este juego. Vale, azufra y demanda, ¿no? No muchísima, pero bueno. Bueno. Ya empieza a tirar un poco el país. Vale, viendo que ganamos bastante pasta. Una de dos. O bajo. O hacemos más sector de construcción, que yo creo que es contraproducente. O bajo un poco impuestos. No. Vamos a no tocar nada. Sí que hay maravillas, Cristian. Sí que hay maravillas. Entonces, en plan, mira, aquí por ejemplo en Roma tenemos una, la ciudad del Vaticano. Que produce autoridad, influencia y fuerza política de... Pone de los ulemas, pero es de los clérigos, ¿no? Ahí. Luego está el Chichen Itza por aquí también. Están ahí como seis o siete, creo. No hay muchísimas, pero bueno. Luego se puede construir la Torre Eiffel. Hay algunas cosillas. O sea, hay cositas muy pequeñas, ¿eh? No es que estén locas. Esto vamos a quitar. A ver. Nos está faltando madera, principalmente. Madera. Madera y papel. Madera, papel y hierro. A ver, madera. Madera estamos construyendo más. Hierro, que siempre está bien tener. Y papel lo vamos a hacer un poco más. Nos está jodiendo aquí la infraestructura, ¿eh? Ay, coño, que estoy haciendo astilleros. Soy subnormal. En vez de puerto. Joder, estoy haciendo astilleros en vez del puerto, tío. Soy tontito. Tío, qué cagada. ¿Qué es esto? Si objetivo de guerra contra el Imperio Otomano. La incursión turca. Ah, este es el evento. Vale, puedo cambiar... Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar... Ejército. Vale, quiero cambiar... Esto, ¿no? Cuartel general del Nilo. Pero yo quiero cambiar todo lo del ejército. No puedo hacerlo eso. A cuartelados. Tropas regulares en conia. Pero esto es que en conia son, tío. Vale. Va a encarecer la munición, pero bueno, contamos con ello. Infantería de hostigadores. Infantería de hostigadores. Vale, estamos subiendo todo, ¿no? Vale, no sé. No contaba con qué fuera a saltar esto ya. A ver. Mira, Rusia se pone de nuestro lado en principio. Vale. La de objetivo de guerra. A ver. Yo creo que obviamente hay que recuperar a Adana. Por lo que sea. Para dejar bonito el mapa. Adana bajo dominio otomano. ¿Qué es esto? Y luego... Yo iría por Ankara, ¿no? Ankara. Y vamos a persuadir a Rusia. Ofrecer humillación o tomar puerto abierto. A ver. Yo ante la duda. Ofrecería primero humillación. Porque sinceramente. Abrir un puerto luego nos puede putear para hacer algunas misiones, conquistas o lo que sea. En plan. Me ha juizado muchas veces el juego por estas cosas. Así que le voy a ofrecer la humillación de momento. A ver si se anima con esto. Y si no ya le ofreceremos algo más. Aquí el tema es que va a haber que defender dos frentes. Igual de este pasamos, ¿o qué? Rusia se pone a nuestro lado. Se echarán para atrás, imagino, ¿no? Vale. Puedo añadir esto como exigencia principal, pero me daría mucha infamia. No sé si soy ya muy infame. Igual soy ya muy infame, ¿no? ¿Cómo miramos eso? Soy notorio. Vale, yo creo que debería frenar, ¿eh? Yo creo que no voy a pedir nada más. Porque es que igual lo aliamos. No sé si va a haber batalla con esto. Y hay que movilizar a los generales. Y nos faltan tropas, en realidad, ¿no? Pero es que hay que defender como mucha mierda. Habría que pedir tripolitaria en alguna de estas. Infamia, ¿qué es eso? ¿Se come? A ver. Yo, sinceramente, Konya pasaría a defenderlo. Ahora mismo. Habría que reclutar a un general más, ¿no? Bueno, tampoco es súper necesario. Habría que sacar más tropas también. Vale, a ver cómo lo hacemos. Yo, sinceramente... Casi aquí hay que mandar algo. Este de 15... Vamos a mandarlo aquí a avanzar. Este de 4, de momento, que defienda en este del sur. Este de 15, que defienda también aquí en el sur. Nuestras tropas deberían ser mejores que las de ellos. Y estos dos, de momento, que defiendan por aquí. ¿Podría haber el primer flavor pack de sorpresa, como el Radio Victoria 3 de hoy? Pues estaría guay. Estaría guay. A ver qué hacen para el 1.3, tío. A ver qué hace Rusia también. Yo supongo que se va a echar para atrás el otomano, ¿no? O sea, de 1.3, ¿qué podrían hacer, tío? Realmente. A ver, podríamos mirar el roadmap que publicaron nada más en el juego y ver un poco qué falta de ahí, ¿no? Así están movilizando. Igual sí que acuden, tío. Esto que es lo de la industria de la munición. Esto habría que acelerarlo, tío. Voy a subirle la munición, ¿no? Vale. Igual nuestras tropas no están bien pertrechadas, ¿eh? Igual nos comemos una polla por eso. Bueno, vamos a ver qué pasa, tío. Creo que nos interesa que haya guerra en realidad por llevarnos todo, ¿no? Vale. A ver, en teoría este el otomano solo aquí, chicos. Y nos llevaríamos dos provincias. Y Rusia humillaría, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal será. Igual tenemos que retirar algún frente. Igual aquí podríamos avanzar. Vamos a ver qué tal serán las batallas porque en principio deberíamos tener mejores tropas. Pero claro, igual me falta munición. Vale, aquí hay una batalla. Bueno, esta no va a ser buen juicio, ¿no? Porque aquí realmente están también los otomanos. Y aquí... Necesito una que esté combatiendo yo. Vale, mirad. Tropas regulares. Vale, menos 57% por ajuste de equipamiento. No estamos comiendo. O sea, nuestras tropas son basura ahora mismo. Vale, voy a intentar... Traer artillería un poco de todo. Bueno. Las ovejas tripolitanias no son una prueba fiable del estrés. Ya. Ya, ya, ya. Pero era por ver eso. Que malos no estábamos comiendo por cambiar equipamiento, ¿no? Que es bastante bestia. Y aquí no están dando bien ellos, ¿eh? Igual tienen algún bonus en esta guerra ellos o algo, tío. Fíjate. Sí, nosotros necesitamos tiempo realmente. Aquí nos ganan, ¿eh? Igual la IA tiene algún bonus en esta guerra, ¿eh? Como es una guerra por evento y tal... Vale, aquí creo que deberíamos ganar, ¿no? Sí, aquí estamos ganando. Vale, guay. Ya han pillado aquí bastante cacho los rusos. Aquí estamos aguantando nosotros. A ver, a ver. Aquí están combatiendo mis tropas. Y estas son las otomanas que nos están ganando. Pero yo creo que es por lo que digo un poco, ¿eh? De que el ajuste de equipamiento esto está siendo bastante bestia. Menos 44% ahora. O sea, hay que esperar un poco de tiempo. Pero bueno, que la cosa en principio va bien. Aquí vamos a seguir ganando. Pero el Tripoli habrá que tratar de conquistarlo en algún momento. Pero bueno, yo creo que estamos cediendo más al otomano con esto, ¿no? Le quitamos esta provincia. Que no es muy loca, pero bueno, tío. Aquí yo qué sé, tío. Tienen algunas tropas. Tenemos dinero acumulado, que está bien. Estamos haciendo ya nuestra industria de municiones. Vale, pues parece que el frente lo tenemos más o menos dominadillo. A ver, aquí podríamos probar atacar. Pero es que yo creo que palmamos las batallas. Cuando acabe el ajuste de equipamiento podemos probar atacar. A ver cómo de buenas son nuestras tropas. Vale, banca. Nice. En general, aguantando estamos bien, tío. O sea, si se está dando bien la guerra así, tampoco hay que... Hay que forzar la máquina, ni hay que tocar nada, ¿no? Si funciona, ¿no? A ver. 31% 30 35 Ya digo, si se va haciendo esto Que empecemos a tener munición y tal Nos falta mucha munición y artillería. Es que artillería, en principio, como que deberíamos poder traer. Pero claro, es que no hay producción de artillería realmente a nivel mundial. Vale, vamos de todos modos a dejar en cola para que no se nos olvide alguna industria de artillería. Que eso era... Eso era en la fábrica de armas, ¿verdad? En la industria de armamento. Me suena que era rollo en la industria de armamento. Claro que no estoy haciendo industria de armamento. Y había que cambiar el método de producción. Si no recuerdo mal. Cañones. Ya estamos produciendo artillería. Vale, pues cuestión de que sea más grande esto. Un desempleado en Sinaí, chicos. Cuidado. Vale. Ahora en que pase una semana, voy a probar a ponerme a atacar. A ver cómo se da aquí, chicos. En plan, en este frente, ¿sabéis? Vamos a probar a avanzar con este de 15. A ver cómo se da una batalla ofensiva. Y nos falta plomo. Vale, pues eso lo podemos intentar solucionar también. A ver, que acabe esta batalla. Debería empezar una muestra. Y a ver qué tal se da. Vale, aquí estamos liderando a nosotros. Y nos dan un palizón, tío. Mala visibilidad. Un 25% nos cogemos por mala visibilidad. Y ellos es muy... Este tío es muy bueno defensivamente. Aunque le hemos hecho un montón de bajas. Ganas sobrados. Sí, sí, sí. Rusia se lo está marcando aquí en el norte. Pero bueno, a ver si para la siguiente gara ya deberíamos estar bastante preparados. Vale. Y... Nos está faltando madera y hierro. Madre y hierro, tío. Plomo, explosivos. Hay explosivos. Eso se hacía en fábricas de fertilizantes, ¿no? Es que bueno, creo que no tengo la fábrica de fertilizantes. Vale, ahora la buscamos. Aquí está en agricultura intensiva. La vamos a tener en nava. Así que... Chilling. Pero eso habrá que hacerlo. Vale, pues está bastante ganado esto, ¿no? Nada, nada. Nos dan, ¿eh? Eso que es llanura y tal. El rollo que aquí no tenemos como ningún mal gusto hecho. Y... Albania, Perl. Tengo que mandar tropas. Vale, voy a dejar de atacar con estos. A ver, el DLC de música está guapo, pero es quizá de música demasiado sad, ¿no? ¿Cómo lo veis? Está bonita la música, pero es con un poquito sad, ¿no? Vale, y yo con esto ya cae la capital. Y hay que formar Arabia con Egipto, chicos. Ahí está. Humillados. Vale. Vale, pues de fucking locos, ¿no? Incorporamos. Incorporamos. Oye, guay, ¿no? So far. So far, so good. Yo entiendo que para la siguiente guerra podremos ganar tranquilamente en uno para uno esta gente. Oye, ha caído un montón nuestra capa de construcción. Ah, por la construcción. No, por construcción privada, ¿no? 196 semanas. Y nos falta que nos falta Manpower. Nos falta de todo, tío. Congo mejora con nuestras operaciones y el motor atmosférico, ¿vale? Entonces aquí nos falta la agricultura intensiva. Tiene todos los packs de música puestos y que se va poniendo lo que venga en el momento concreto. Claro. Sí, ahora lo activaremos. Sí, o sea, yo creo que más o menos ha sonado de todo. Vale, voy a activar la de victoria 3 y la de victoria 2. Y ahora debería sonar de todo, ¿no? Bueno. Ok, puedes cambiar como la temática. Vale, esto está haciendo uso de la construcción. Ocho semanas, vale. Claro, es que me estoy centrando que además eran las fábricas de munición, ¿no? Tendríamos otras necesidades. Pero bueno, a ver si sacamos el... El bonus este en 29 meses. Creo que en 29 meses no sé si me da tiempo, ¿eh? A sacarlo. Y es que tendrías que poder hacer que le tiran por culo a la industria privada, ¿no? Río, si quisieras. Promulgar separación total. Rusia está bastante leal, ¿eh? Con nosotros. Vale, creo que el objetivo de la campaña es tomar tracia oriental. Pero claro, el tema de formar a Arabia, yo entiendo que nos pide tener toda Arabia pillado. Formación de nación Arabia. Mosul, Basora. Iyad, Costa, Tregua, Jair, Yemen. A ver, no nos pide tener todo. Nos pide tener 16 regiones. Pero igual esto lo podríamos ir invadiendo. El tema es que tengo como bastante... Descontento conmigo, ¿no? Tristemente célebre. A ver, que esto se baja rápido. En plan, eso está un tiempecillo tranquilo. Pero rollo igual, conquistando 2-3 provincias enteras por aquí. Y piándole tracia oriental al otomano ya estaba, ¿sabéis? Hierro me está faltando. Ahora vamos a intentar terminar lo de la industria de munición. A ver si da tiempo a sacar el bonus. Y si no, pues oye. Pero se me ha ido a la porra el sector de construcción 100%, ¿eh? Porque antes estábamos en 30 y tanto. Ya ha bajado como muy por la cara. Al igual podría cambiar los métodos de producción. Igual no se está jodiendo eso. Y si importamos hierro. A ver si esto mejora un poco la... Las situaciones. Vale, esto está subiendo ahora. Sigue faltando hierro. Plomo, hierro. Es que hierro ya no puedo traer más, tío. Nos falta mucho de tema militar. Eso 100%. Es que no va a dar tiempo, ¿no? 24 meses en un año tenemos hecho estas dos. Yo creo que no, ¿eh? No puedo subir más esto, tío. O sea, más hierro no puedo traer. Madera. Igual puedo intentar traer madera. Carbón, nada. Herramientas. Nada, no veo nada claro, ¿eh? Esto. Esto tiene que subir a nivel 5, pero ya. 23 semanas, no da tiempo, tío. 48 semanas. 23 meses. Igual sí, tío. Vamos a rezar. Está subiendo ahora la capacidad de construcción. Pero tienes que importar mucho. O sea, tenemos que empezar a hacer carbón y hierro asaquísimo, ¿eh? A ver, es que esto da igual traerlo. Hay que hacer industria de fertilizante. Bueno, en nada lo sacaremos. Hay que hacer demasiadas cosas. Y no nos da la vida. A ver, yo si sacamos esto, doy palmas con las orejas. Que no es como me haga clave, pero bueno, que estaría bastante bien sacarlo, la verdad. Vale. Nitroglycerina. Vale, a ver. Esto es muy top, estos dos. 19, 30 meses. Vamos a por esto. Este es muy top. Y esto me raya, tío. Porque al fin y al cabo... Bueno, no sé si llegamos a hacer los puertos. Nada, se estábamos haciendo. Tío, 15 semanas. Bro. Nos va a hacer sufrir hasta el final esto, ¿verdad? Esto nos va a hacer sufrir hasta el último día, ¿no? 19 meses. Venga, por favor. ¿Por qué no se pueden hacerse estas dos, coño, de la nada, eh? A ver, ahora vamos a ponernos a hacer... Puertos y de todo. O sea, puertos. Hierro y de todo, 27 semanas. Ah, yo creo que nos va a dar tiempo, ¿eh? Un poco por los pelos. Vale, entonces vamos a necesitar eso. Hierro. Armamento. Papel. Madera. Hierro, pero por un tubo hace falta, ¿eh? Y el motor atmosférico. Vale, que esto es literalmente cambiar el método de producción al motor atmosférico, ¿no? En un montón de cosas. Talleres de tintes, pero no es esto. Esto es en las minas, ¿no? Acelerías. Procedimiento BSMR. En principio... No voy a tocarlo en este momento. Creo que es en las minas, ¿no? En los rurales. Mina de plomo. Aquí está. Empieza a consumir carbón. Pero debería ser un montón la producción, tío. Con eso está, ¿no? Un 60%. Hay que cambiarlo en alguno más. O sea, esto ya no cambia. ¿Qué me falta, tío? Las minas están todas tocadas. Alas de azufre. Ya está, ¿no? ¿What? ¿Cómo que 60%? Bro. Me están trolleando. Mina, 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 mina. Muelles. En los muelles no los podemos cambiar. Están todos puestos, tío. Las minas están todas con el motor atmosférico. ¿Por qué me dice que no lo tengo? Vale, y esto deberíamos tenerlo también, ¿no? La cantidad de reservas es mayor de 25. Aquí esto no está empleando gente porque no hay explosivos y no hay demanda de munición. Demanda de munición sí que hay, pero no debemos tener explosivos. Vale, entonces eso es hacer plantas químicas. Vamos a meter aquí, por ejemplo. Y vamos a meterle prioridad en plan como cerditos. Va, no nos va a dar tiempo a hacerlo, tío. Puta madre. Yo sé que en principio demanda y tal debería haber, ¿eh? Pero bueno, promulgar la prohibición de la esclavitud. Nada, no va a pasar. Hay mucha demanda en general de muchas cosas. Es frustrante. Acceso al mercado en Creta. Vamos a subir aquí el puerto. Un par de niveles. Capacidad tributaria insuficiente en Nilo Azul y Bajo Egipto. No sé si puedo hacer mucho al respecto, la verdad. Munición. Pero ¿cómo que hay necesidad de munición si literalmente...? O sea... Tenemos una pedazo de fábrica de munición, tío. Nada, pero es que no hay explosivos, literal. Voy a intentar traer quizá... A ver si alguien los vende. No los vende ni Pedro. Y esto no funciona porque no funciona. Tenemos literalmente un montón de azufre para producir fertilizante. Esto produce explosivos. Vale, esto tendría que tirar ahora. A esto tendría que reclutar gente 100%. Vale, caldera potubular. Está reclutando. ¿Por qué no? Enchufa gente esto, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Ah, con esto podríamos aumentar la demanda de explosivos. Pero habría que sacar el ferrocarril también. ¿Por qué putada? No hemos sacado nada. Vale, a ver. Vamos a bajar los impuestos. Voy a quitar los de los servicios. Vale. Eso es que podríamos tener más capacidad de construcción o algo, tío. No, o sea, esto va volando. Y esto no podemos cambiar todavía, ¿no? Bueno, y podríamos tener más administraciones, ¿no? Que estábamos teniendo problemas de tributación en bajo efecto y nilo azul. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bajo un poco más los impuestos. Ahora lo haremos. Y nilo azul, ¿dónde está nilo azul? Nilo azul, nilo azul. Aquí. Ya queda meter un poco más. Vale. 60 de capas de construcción. Yo creo que no está mal. Producción de construcción sin usar. Y ánima rayada, vale. Bueno, pues a ver si se va construyendo un poquito todo esto. Que con esto debería mejorar un poco la situación del país. Artillería y munición. Pero en principio todo esto lo estamos haciendo. Divisiones disponibles. Estudio geológico del Istmo de Suez. Lo hacemos. Eso es para hacer el canal. Es que creo que el rollo que nos pueden pagar una pasta... Reino Unido y tal por hacerlo ellos. O sea, que no sé si lo van a hacer, ¿eh? No tiene suficiente burocracia. Ya, nos ponemos en deuda, ¿no? Eso es el mercado de Creta. Pero no pasa nada porque estamos haciendo ahí puertos. Vale, todo esto se está construyendo. Acerería. Esto va tirando. Vale, esto está tirando. Está muy guay que esté tirando esto. Porque ahora enseguida tendremos que empezar a meter los... Los ferrocarriles. De hecho, van a deberir ir primero por los ferrocarriles, la verdad. Deberíamos ir incluso a alguna universidad más. A ver si estoy pensando. Que vamos como muy lentos de investigación, la verdad. Vamos a meter tres universidades por ahí. Y voy a darles prioridad. ¿Se queda otro país con el canal? Sí. ¿Se queda otro país con el canal?